El monasterio de Santa María Real en Nájera fue fundado por el rey don García en 1032, a lo largo de sus mil años de existencia, el monasterio ha pasado por un sinfín de vicisitudes, alternando épocas de esplendor con otras de decaimiento. En 1079, Almoso VI de Castilla incorporó la abadía de Nájera al monasterio de Cluny. En 1847, el papa lo entregó como encomienda a Rodrigo de Borja, que más tarde sería el papa Alejandro VII. Ello significó que desde esta fecha hasta 1513, Santa María fue una abadía independiente. El monasterio ha llegado hasta nosotros bien conservado. La parte de acceso al monasterio es de estilo barroco, mientras que la del templo es renacentista. Sorprende el claustro de los caballeros, cuyo comienzo se remonta al primer tercio del siglo XVI, el de estilo gótico con ventanales platerescos.